Pero no, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. de este que no es para niños. ¿Tú piensas que es para niños o que no es para niños? Que no es para niños. ¿Y por qué piensas que no es para niños? Porque es bastante violento y... ¿Y a ti te llama la atención? ¿Tienes como malas de probarlo o no? Sí, ya lo probé. ¿Y qué te pareció? ¿Te pareció que era muy violento? Me pareció que era muy violento. No pasa nada. ¿Te dio ganas de ponerte a ti directo con la gente o no? No. No, no. Tampoco no. ¿Por qué? ¿Por qué era un juego? Pues sí. Sí. ¿Alguna cosita más que nos queráis decir vosotros que os gustaría comentar aquí que tenéis un montón de gente a escuchar? Mientras si tenéis alguna pregunta, levantadme la mano, por favor. Y aprovecharlo que no siempre se puede hablar con el futuro público de la internet. ¿Alguna cosita que nos queráis comentar? ¿Qué tal estáis? ¿Esa es tu coña aburrido o no? No, no. No, además ya os podéis decir, vosotros, 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 vosotros. No, no, no. ¿Eh? Mola. Mola. Bueno, Mola, ¿está bien? Mola. Una pregunta, a ver. Sí, yo quería preguntar a los tres. ¿Qué otros cursos hace el de la gente, que no sea agua? Mola. 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 Sala.